Y continuamos aquí en El Mundo del Día, yo soy Enrique Encinoza, conmigo Julio M. Schilling y Fernando Godo. Y vamos a hablar ahora de... después voy a abrir los micrófonos, pero no empiecen a llamar todavía. Vamos a hablar aquí de un tema que a mí me parece que es súper importante. Ya hacía tiempo que se estaba rumorando, e incluso yo creo que yo lo comenté en un par de programas hace dos o tres semanas, de que la Universidad de Miami iba a cerrar la Casa Bacardí y que el programa de estudios cubanos que dirigía Schilling se iba a acabar. A Schilling no renunció ni se retiró, básicamente lo votaron. Si renunció, pues le dijeron tienes que renunciar. Y bajo la nueva administración que tiene la Universidad de Miami, desde mi punto de vista, es la decubanización de los estudios cubanos para hacer un programa latinoamericano liberal, en el cual la visión de Cuba sea los académicos castristas dentro de la isla, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que piensa El Mundo? Yo creo que eso es un bochorno. No, sin lugar a dudas que todo esto es parte de una estrategia que se viene maquinando desde hace años, donde el último simposio que nosotros tuvimos es el nombre de la Batalla de Miami, que es simbólicamente hablando de precisamente la batalla que se está llevando acá, por el Castro comunismo luchando para su supervivencia, en efecto tratando de derrotar a Cuba fuera de sus territorios, que exige libertad y no se va a contentar con meras modificaciones económicas. Entonces, lo que pasó en la Universidad de Miami, pues es una muestra de eso, o sea, es el cómo intereses castristas logran entrar en posiciones claves en la Universidad de Miami para impactar la administración, para que entonces quieran tener un departamento en Cuba. Me dijiste hace un rato fuera del aire que Mike Fernández ha sido... Dio 10 millones de dólares. Ha dado 10 millones de dólares para entrar en el board de la Universidad de Miami y destruir el programa. Y no dudo que de ahí haya salido toda esta reacción en cadena con la Casa Bacardí y todas esas cosas, porque en realidad no está pasando solo ahí, es lo que te decía ahorita, eso es una estrategia general que crece como un cáncer, quieren meternos ahí, y forma parte de una, digamos... Y forma parte de una estrategia más grande aún que de destruir a todos los Estados Unidos con la biología izquierdista. O sea, la parte de Cuba viene siendo como una pata del pulpo ese. Claro. Mira, la casualidad no existe, es la causalidad lo que estamos viendo precisamente. O sea, que esto es parte de la... Está bueno la falsa. La falsa. Claro. Porque la causa de esto precisamente en el Fabiola hemos visto. O sea, y podemos apuntar a una serie de otros centros de nervios que precisamente tienen ese propósito. ¿Qué pasó con la Feria del Libro? O sea, que básicamente en español pues quitaron todo lo que tiene que ver con política para precisamente evitar el caso cubano. Que haya así, que haya roces de cualquier tipo. Entonces todo esto es para promover la ambivalencia moral de nuevo con la intención de borrar la memoria cubana. En otras palabras, que se pretenda que no pasó lo que pasó para entonces que el Castro comunismo pueda tener la supervivencia. De eso se trata. O sea, y esto de nuevo, desde los años 90, la política de Cuba comunista cambió en cuanto a su relación con los Estados Unidos. O sea, con el mundo de afuera, pero particularmente los Estados Unidos. Y estamos viendo años de esfuerzo y es muy lamentable pues ver estas cosas y ver personas que realmente uno diría, bueno, ¿dónde es que? ¿Qué es lo que los motivó para dar este tipo de curso? Eso que en efecto, quien único beneficia es el Castro comunismo. Pero yo me alegro que ICAS va a seguir, que ellos van a trasladarse a otro lugar y que van a seguir... Él piensa trasladar, el de Bucsusriqui dijo que piensa trasladar todo ese equipo de trabajo para el Museo. El Museo de la Díaz por la Cubana, correcto. Ahora, el Museo de la Díaz por la Cubana, dejame preguntarte, ¿tendría el mismo impacto con la universidad? No. Bueno, pero lo importante es que el trabajo se siga... Se mantenga. Se mantenga, porque de lo contrario, en efecto, lo que se prestaría a la Universidad de Miami es para tener a una sección que se especializa en Cuba. No es verdad, pero se especializa en Cuba de la forma que amantes de libertad no quieren que se especialice, porque es precisamente presentar un cuadro irreal de lo que ocurre en Cuba, de los crímenes de la deshumanidad, y pretender que todo lo que se trata es, pues bueno, de la salsa, la música, la cultura que ellos quieren proyectar, y las modificaciones económicas que piensan que a través de esa vía puede venir un mejoramiento, y el mejoramiento que todos queremos para nuestros hermanos en la isla es que tengan lo que tenemos nosotros, que vivimos fuera del territorio nacional, y eso es no solo vivir en una sociedad abierta para poder prosperar económicamente, sino poder expresarnos libremente, tener libertades civiles, políticas, de eso es lo que se trata, es lo más importante. Y es muy, repito, muy lamentable que ocurra en esto, pero por eso es que, insisto, es importante, es importante que siga el trabajo de instituciones como el Instituto de Estudios Cubano y Cubanoamericanos, para que el Castro Comunismo se dé cuenta de que el exilio cubano, que la nación cubana fuera de su territorio, no se va a rendir, no va a claudicar, y que va a seguir en esta lucha hasta que Cuba sea libre. Sí, que haya la suficiente influencia también entre las generaciones, porque es una cosa muy triste que pasa, y es que a mucha gente a eso ni le importa. Gente que ahora, por ejemplo, tiene 30 años y se han ido de Cuba hace 10 o 15 años, siendo adolescente, vive ahora aquí en Miami, y cuando viene, me dijiste, este, hasta que se seque el malecón, no sé ni cómo se llama, que se ponga una camiseta de Che. Ellos van a ir al recital y van a gritar ahí hasta que se seque el malecón, y eso no le imputa. Pero sin embargo, Fernando y Enrique, fíjense una cosa, las elecciones de nuestros representantes al Congreso estadounidense, tienen una línea básicamente uniforme frente al Castro Comunismo. Quiere decir, los candidatos que mantienen una posición de apertura, de entreguismo al Castro Comunismo, pierden. Entonces, yo creo que eso nos da razón para ser optimistas, que precisamente a pesar de las generaciones, a pesar del tiempo que ha pasado, no han logrado, no han logrado que ese nieto o hijo que se ha criado fuera del territorio nacional, olvide esa realidad. Yo creo que a lo que tú te refieres, que no deja de ser un punto válido, pues, tiene que ver más bien con, tal vez, personas que están más acostumbradas, que crecieron escuchando determinada música, entonces pues sienten un apego emocional, sin tal vez realmente concientizar profundamente, que están apoyando a figuras que en determinado tiempo, o aún todavía han servido y sirven los intereses de esa dictadura. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que en este problema, y tú tocaste eso previamente, es parte de un problema que estamos viendo universal, donde hay una ausencia de valores, porque de eso se trata. O sea, que te da lo mismo, tú dices, bueno, yo lo que quiero es escuchar su música. No importa si la persona, pues, está empadrinado por una dictadura sanguinaria. Claro, siempre y cuando la cultura, pues, la señale como tal, porque, sin embargo, si estuviera, si fuera una figura que le gustaba escuchar o tenía una afinidad con la dictadura de Pinochet, pues entonces sí lo iban a llevar al ostracismo, como llevaron a Frank Sinatra por el cantar en su gráfica racista. Así que yo creo que hay que entender de que el marxismo cultural ha tenido una enorme penetración en impactar cómo se percibe la realidad en el mundo libre, y eso es muy negativo, y eso es uno de los mayores retos, porque esa equivalencia moral es una equivalencia falsa entre lo que es aceptar una dictadura sanguinaria y pretender que porque cantan bonito o fabrican ropa que nosotros queremos comprar que es barata o teléfonos que son baratos, pues nosotros, eso de alguna manera justifica que sigamos y aceptamos esos términos. Yo creo que eso, tal vez, es uno de los mayores riesgos de la democracia como sistema, y lo podemos ver con China, lo podemos ver cómo el mundo libre occidental, pues, acepta el monstruo que es China y Vietnam, o sea, que nos dan mercancía más barata y nosotros se las compramos, sabiendo, porque nadie te puede decir que es una democracia, sabiendo que incluso se cometen genocidios, porque si no, mira a ver lo que está pasando en el Tíbet y lo que ha estado pasando en el Tíber, ahí en China hay presos políticos atroces, Corea del Norte existe por China comunista, punto. Entonces, ¿cómo es posible que sin embargo uno sigue, a pesar de saber todo lo que se sabe que ocurre en China, aún se compran productos chinos? Hay muchos intereses creados, pero yo le diría a las personas que creen en la libertad, que creen en la grandeza de este país, de los Estados Unidos, que la familia es lo más importante en ese sentido. Yo creo que preservar esos valores en los hijos, en los nietos, creo que nos toca a cada persona, para que precisamente no ocurra eso que yo mismo estaba diciendo hace rato, que haya personas a las que eso no le importa. Yo creo que la familia es muy importante en eso, en la educación y la formación de valores. Reconozco casos aquí que no voy a mencionar, pero son personas que también me estén escuchando, que son gente bien conservadora, que generalmente han votado por el Partido Republicano, y han visto que a sus hijos entrar a FIU, o a cualquier de estas universidades, que están llenas de izquierdistas. Y resulta que ahora tienen hasta conflictos familiares, porque son demócratas, o piensan de esa manera, que ahora mismo ser demócrata, con la proyección que tiene ese partido, es ir en contra de la libertad, de la democracia, y de todos los valores que pueda tener ese país. Y lo digo así sin tapujos, que sea demócrata que me estoy viendo, y que lo estoy diciendo con conciencia de hecho. Si se ponen a analizar qué tipo de valores están representando o apoyando, eso va totalmente en contra de la libertad, y de los principios... No es todas las contradicciones. Son, por ejemplo, el caso de Hillary. Hillary que se presentaba como la defensora de la mujer, y sin embargo aceptó millones de dólares de países donde la sharia es ley. Y tratan a las mujeres... Y eso es una hipocresía. Como no. Aquí en cualquier lado. Y se presentó como defensora de los gays también, y en todos esos países hasta los matan. La ideología del partido demócrata no tiene ningún basamento ni moral, ni político, ni filosófico, ni ético. De ninguna manera. Cualquier debate... Pierden, no tienen cómo justificar ningún argumento, a no ser con la mentira y el engaño. Pero fíjate que todo esto... Porque tú has tocado un punto que tiene un denominador común. La destrucción de la familia. ¿No es verdad? Y te darás cuenta que todos estos movimientos pues tienen... son tentáculos que salen del marcelio. El feminismo radical que estamos viendo, la ideología de género, la promoción de valores, entre comillas, que no son valores, sino más bien es una agenda para, en efecto, destruir determinada estructura. Y esto lo podemos remontar hasta Rousseau, que es realmente quien plantea más de una forma organizada como que el hombre hace perfecto y quien lo destruye es la estructura de sociedad que dice que es Dios, la religión, la familia. Entonces, pues claro, Marx se sube sobre eso y dice, bueno, pues efectivamente, el hombre nuevo, si destruimos todo, desconstruimos el orden existente, pues podemos fabricar. Y eso es lo que estamos viendo. El multiculturalismo es, en efecto, es una rama de eso. Es querer destruir los valores del occidente. Cuando el presidente Trump habla de defender la civilización del occidente, está claro. Yo recuerdo haber leído un libro en mis tiempos de universidad que se llamaba Utopia, la herejía perpetua. Y es que todo el mundo quiere una sociedad utópica, pero es que en esa sociedad utópica es imposible. La sociedad utópica es imposible porque tú dices, bueno, porque el socialismo es utópico. A mí cuando alguien me dice, no, pero el socialismo es muy lindo en papel. No es muy lindo en papel. Para subsistir, le tienes que estar quitando a la porción que produce más en la nación, a los más inteligentes, a los que más trabajan. Les estás quitando mucho lo que tienen para mantener a los que menos trabajan. Mira, es una ideología creada que no puede existir si no es por la fuerza de un gobierno. El capitalismo es lo más natural que hay en el mundo. El capitalismo no lo tuvo que inventar nadie. El capitalismo nació, floreció con ciertas condiciones, pero el socialismo no. El socialismo es una ideología pensada en una mesa y llevada a la práctica con la fuerza. Entonces, lo que decía Julio que es fundamental, la destrucción de la familia, que es el elemento, bueno, la mínima unidad en la sociedad es el individuo, pero la familia es la base. Y tú mencionabas varias cosas y el aborto es otra con la que tratan de destruir a la familia. Y tú sabes con qué idea, porque si te pones a pensar, y esto lo vimos en ejercicio con los experimentos comunistas, si le quitas a la familia quien tiene la responsabilidad de extender los valores a los muchachos, ellos tratan de sustituirlos con el Estado, con una figura para precisamente el beneficio colectivo. Pero cuando alguien me habla del beneficio colectivo le digo, mira, mientras más derechos individuales y más libertad tiene el individuo, más libertad colectiva hay. Así que, no me vengan con el cuento de que para beneficio colectivo, no hay beneficio colectivo que no se base verdaderamente en una independencia individual. Vamos a cambiar. La Poderosa está usted en el aire. Hello. Me está tirando ya la llamada. La Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, señor Encinoza, el señor Chibi y el señor Gordo. Buenas noches. Buenas noches, cabrón. Quisiera hacer una pregunta. Como he dicho, son dos preguntas. Una es la la Universidad de Miami funciona con fondos públicos. No, es privada. No. Y es una de las universidades más caras de Estados Unidos. Ya. Pero, pero el FIUCI. El FIUCI funciona con fondos públicos. El FIUCI funciona con fondos públicos. Entonces, estas universidades que funcionan con fondos públicos, yo creo que nosotros los contribuyentes debiéramos de hacer protestas masivas porque no estamos dispuestos de que nuestros hijos reciban a los trijamientos comunistas en una universidad que estamos pagando nosotros. No, aunque sea privada, tú tienes el derecho a protestar. Sí, pero ese punto del oyente es muy bueno porque supuestamente hay profesores ahí que están envenenando las cabezas de las personas. Entonces, resulta que yo soy quien le estoy pagando a ese profesor. No me parece que esté bien eso porque yo no estoy de acuerdo con lo que enseñan ahí, en la mayoría. Y lo otro que él quería decir es que en estos días se le ha reconocido al señor Carvalho su buen trabajo que ha hecho en el sistema escolar aquí en Miami. Eso es innegable. Pero yo tengo mi punto de vista. No comparto que haya sido un trabajo bueno del todo puesto que durante la campaña de Donald Trump él permitió, o mejor dicho, la campaña para la presidencia él permitió que en las escuelas muchos maestros realizaron campaña a favor de Isariclito inclusive envenenándole la mente a ciertos niños que tuvieran problemas con la familia por esta por causa de eso. Así que no creo que el señor Carvalho además él se ha puesto se ha puesto en posiciones un poco anti anti-Trump. Así que no tengo todas todas no estoy todas con él. No es gracias por llamar la próxima la poderosa es usted en el aire Buenas noches que bueno que ya lo tenemos ahí aunque le cubrieron muy bien las espaldas No, no déjame decirte yo si algo yo tengo confianza es a los invitados que yo tengo cuando yo tengo alguien aquí como Chini como Fernando Bodo Octavio Ramos Manny García Higo yo sé que la cosa va a candela para adelante Así fue Y mañana voy a tener a Carlos Heredero el astrónomo Ah bueno ya ahí usted es completo balanceado completo En Sinosa parece que el piloto ya empezó a hacer el piloto del helicóptero en Venezuela ahora resulta que le tiraron un artefacto explosivo a creo que 10 o 12 miembros de la Guardia Nacional y hay heridos y hay de todo la cosa ha seguido escalando escalando parece que ya el piloto las guerrillas de barrio esa que está estructurando el piloto parece que ya están cogiendo otra otra connotación Y déjame decirte hoy hay otra noticia además de los puertos los puertos opacados pero Humberto me está diciendo que se soltaron a otro que también es importante no me acuerdo el nombre ahora pero pero eso psicológicamente eso tiene que afectar mucho sobre todo a la Guardia Bolivariana que tiene que estar agotada porque los manifestantes son cientos de miles y hay heridos pero tú puedes decir bueno voy a ir a atrear de piedra a la Guardia pero mañana voy a descansar y me cuyo vuelvo pero la Guardia Bolivariana está ahí los 7 días a la semana dando paro y recibiendo candela y le están subiendo la parada porque cada día empezaron pero ahora ya les están tirando y ahora hace 2 o 3 días le están tirando explosivos ya que ya saben ya que los van a empezar a matar como a mosca o sea la cosa está tomando y yo creo que los venezolanos no pueden dejarse distraer que suelten a lo que suelten y que metan lo que quieran donde quieran meterlo pero ahora es el momento de echarle más candela a la caldera del tren darle más velocidad al acelerador del tren y ponerse bien aguerrido porque la libertad no se suplica la libertad se le arrebata a los dictadores y si ellos se dejan bajar ahora los matan a todos ahora es cuando tienen que ponerse más aguerridos más luchadores más violentos y más proclamadores de la libertad buenas noches gracias por llamar la próxima la poderosa tú está en el aire buenas noches buenas noches eh mira referente a ¿aló? si te escucho referente a lo que pasó en la universidad eh eso mira esta gente que está viniendo de Cuba ahora ahí están tomando territorio hace tiempo y tratando de apartar el silio eh tratando de ello de requitar el silio hacia la pared porque eso hace tiempo que empezó eso aquí están viniendo mujeres que llevan 12 13 años aquí y ellas van a las casas a a a mandada por compañía de home care y a cuidar enfermos esa gente esas mujeres todas son comunistas y todos vienen aquí y y lo que tratan es ganar dinero para irse para allá y lo de ellos Cuba 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 fíjate yo discrepo que tiene ese punto porque cuando mi esposa estaba enferma eh la enfermera que que la trató una mujer muy anticomunista y muy buena y sin embargo fíjate el tipo que más daño nos ha hecho en esta universidad no es un recién llegado Mike Fernández lleva cuánto aquí décadas ¿no? si yo sé y es multimillonario y está poniendo su dinero igual que Saladriga que también lleva décadas aquí y tiene mucho denaro por cierto si pero te voy a explicar algo eh aquí en hace tiempo en realidad vieron en un parque ahí de pelota vinieron a jugar los fines de Cuba y hubo un moreno ahí que dijo yo sí no voy a acertar dinero aquí esto vio a Fidel y vio a esto y metió un escándalo ahí un un muchacho que era periodista no sé quién y le cayeron en pandilla y todos los que estaban mirando los juegos y todo eso era gente recién llegada y con poco mataron al tipo yo te digo que la infiltración que hay es tremenda vaya para que tú sepas no sé yo debía debía mirar eso y deja para decirte si vas a Drudge Report hay un artículo en Drudge Report que en este momento Drudge Report es la segunda página de internet de noticias que más visitantes tiene y precisamente prácticamente todos los periodistas del mundo van todos los días a Drudge Report a ver qué dice y uno de los artículos que hay en Drudge Report que no he tocado en este programa hoy porque hay mucho que tocar es que hay 25 mil espías chinos en Estados Unidos chinos comunistas 25 mil según el artículo yo no creo que sean tanto yo no creo que sean tanto porque yo soy un poco de espionaje y no hace falta tanta gente para cubrir un pero pero que los hay los hay yo te digo así que de Cuba de Cuba lo que han metido para acá para allá imagínate para allá oye gracias por llamar próximo Freddy la poderosa tú está en el aire sí buenas noches buenas noches han llegado varios temas varios temas importantes aquí no hayas hablar sí te lo escucho ok estaba bajando el radio varios temas interesantes pero tenemos un problema gravísimo estamos perdiendo la universidad estamos perdiendo la calle eso que no se puede perder nunca el problema de las escuelas aquí aquí no se dan clases de cívica desde los años 70 y eso ha sido yo estoy de acuerdo yo creo que eso ha sido uno de los grandes fallos de esta nación no adoctrinar sino clases de cívica de cómo funciona el gobierno de por qué funciona el gobierno de cuáles son los deberes de un ciudadano bajo cualquier gobierno correcto correcto es es la formación es la formación del individuo que aquí se ha perdido la otra cosa es que existe la apatía y el desconocimiento de cómo funciona está el sistema por ejemplo nosotros vamos a unas elecciones ahora para julio 25 tenemos elecciones y la mitad de la gente con un sindicato no sabe hay efectuales elecciones pacíficas no tienen la mayoría no se les educa las emisoras no les explican lo que tienen que hacer por ejemplo mi distrito es el 40 yo trato de escoger mi distrito al candidato que se vaya a enfrentar mejor al candidato de la democracia yo soy independiente conmigo no me republicano me tengo que ir contra el demor yo no puedo llevar a alguien la postilla porque si te mete ese instituto es porque me metí yo porque no conozco a ellos los candidatos porque sale la postilla es el miedo y de ese día no sabe nada por lo tanto el ministro no es un candidato que ese día no lo conozco pero la gente no sabe porque son las elecciones de junio 25 todos los desconocimiento y perdemos la calle perdemos la calle es triste eso pero es que a mucha gente no le interesa eso bueno déjame decirte fíjate la patria estoy de acuerdo contigo y el ejemplo que yo siempre pongo es las camaritas si yo digo voy a abrir las líneas y abro las líneas por dos horas entran 150 llamadas de gente mentándole a la madre que inventó las camaritas a que atornilló las camaritas al juez que te metió el ticket por las camaritas etcétera etcétera ahora si cuando se acabe el programa digo por cierto el martes que viene se van a discutir las camaritas en la comisión nadie va y ahí es donde cuenta que la gente se queje conmigo no importa y en este caso el voto que la gente que la gente vote es inventarnos como podemos coger esa masa que no tiene la menor idea que está haciendo y poderla si no como 10 minutos a su audición nos discuta de que otra forma podemos traerlo pero un ganado podemos traerlo a la verga así que rompa la verga pero es difícil eso que usted dice porque ese ganado se maneja muy bien en las escuelas y en las escuelas lo están llevando en dirección contraria exacto por eso que la descubre la verdad es importantísimo y en las universidades cuando le están colando los feinandes los aladrillas que no debiera sorprendernos porque llevan mucho rato con la izquierda y sabe Dios la agenda que tienen porque yo sé la agenda que tiene Obama a la agenda de estos cubanos que son millonarios que tienen no yo lo que creo tú sabes cuál es la agenda de ellos el dinero el dinero pero oye quieren más el que tienen aquí en dólares si bueno fíjate cuando tú tienes dinero tú siempre quieres tener más siempre quieren más esa es una si tú tienes una casa y es una casa grande pero entonces tú dices bueno ahora quiero una piscina bueno después la piscina quiere un jacuzzi mira déjame darte un ejemplo Saladrigas habló hace tiempo de que la Cuba que Cuba debiera tener el sistema de el micropréstamo el micropréstamo es cuando alguien un pequeño comerciante por ejemplo el cubano que quiere ver una zapatería en la mano entonces tú le prestas cuatro o cinco mil dólares y con eso él abre y les levanta su negocio y el país prospera eso suena muy bien ahora tú sabes cuál es el el nivel estándar de pagar eh intereses en los micropréstamos no imagínate como no no imagínate no es como el 100% y va ok entonces entonces eso es lo que le interesa a un Saladrigas eso es lo que le interesa a un Mike Fernández ok yo estoy seguro que no lo están haciendo por niveles altruistas si lo estuvieran haciendo por niveles altruistas se hubieran pasado más tiempo defendiendo los derechos humanos de la nación cubana los abusos que se están penetrando pero no o sea la solución es económica y económica los beneficia y la otra parte si mal no recuerdo Mike Fernández hizo ser la bandera famosa que se costaba como 5 millones de dólares que no se le aceptaron que le iba a poner en el que no que era la bahía y se peleó con el gobernador porque dice que no le hacía que sale a nadie tiene sus perfejos también arriba se cree que es un rey yo no sé que es un saldo bueno hay veces que el dinero el dinero se le va para la cabeza a la gente oye gracias por llamar la próxima Freddy la poderosa está usted en el aire ¿el finanza es Hugo? ¿cuánta? ¿eh? Hugo ¿cómo anda? ah Hugo Parado ¿qué tal? ¿cómo está? no yo se decide a que ir a la radio en el tema de la sismo cultural al hiciera una mala palabra en la radio de Miami pero es a nadie a hablar de eso el verdadero cáncer que corroe no diga ya la sociedad norteamericana y mucho menos la civilización occidental completa porque este fue diseñado para nosotros y a los cubanos en particular les cuesta mucho trabajo entender el marxismo cultural por la experiencia que han tenido con el digamos con la versión bolchevique o tradicional del marxismo a la que se contrató el marxismo cultural que precisamente nace como una alternativa a algunos ideólogos marxistas particularmente Antonio Branche el fundador del partido de la Unión Italiana y a los de la escuela de Sanabafú darse cuenta que la versión esta de ministra del marxismo no iba a durar mucho ellos sabían que eso iba a terminar en un progreso y decían diseñar algo mucho más efectivo que lo estamos viendo actualmente lo están ganando por mucho esto es como lo era básicamente en todo occidente tanto la educación como como toda la forma de proyectarse incluso los gobiernos están determinados en todo el marxismo cultural básicamente ya vivimos en una sociedad masista hay que entender que esto viene muy relacionado con el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial es un monstruo de muchas cosas me extraña que no haya nadie llamado antes para cruzar a los invitados de teoría de la conspiración que es uno de los modes que se han creado para llamar al verdadero pensamiento crítico es cuando alguien intenta hablar de estas cosas pensión la palabra del nuevo orden mundial pensión de marxismo 13 la basura son teorías de conspiración eso es como que es vital y ese tipo de cosas pero realmente no es así el nuevo orden mundial tiene como te decía un monstruo de muchas cabezas uno es la más importante es su grosor económico financiero sistema de banco central basado en el dinero de la mano el dinero es mía el sistema de reserva flexionaria que me intercindió de los microcrestes el problema de los microcrestes uno es oro los interés es que ha creado un dinero que es muy simple que lo va a tener el tiempo es lo que es no existe oye Freddy me está haciendo seña que te peguen más al teléfono porque la tubo está entrando fracturada ah bueno y ahora me escucho mejor si no me escucho mejor no ahora me escucho peor ah bueno debe ser que salí del carro porque estoy en el carro y ahora ahora que tal ahora está bien arriba bueno eso es lo que te decía me alegro de oír a alguien hablar de eso es algo muy complejo algo que no se entiende con facilidad digamos que no se habla pero es mucho más efectivo en términos de resultados que el marxismo tradicional la escuela de fraculé del sin tank digamos más genial que logró abrir a los individuos más geniales probablemente en toda la historia pero con una agenda luciferina que es la que digamos lo que hay en el trafondo y todo esto y bueno ahí estaban individuos como Max ocarne a George Lucas a Walter Benjamin y por supuesto a Marcus que es el principio digamos el más sobresaliente de todo todo el día de Carlos Marx mezclada con la idea de Simon Fruy es realmente complejo hay que entender que los marxistas vienen de la mano del gran capital del supercapitalismo que a Max lo financiaba Nathan Rothschild la familia dueña de todos los bancos centrales del mundo todos los bancos centrales lo mismo aquí que el de Francia que el de Cuba que el de China todos para él oye Hugo usted de Hugo esos bancos los comprobar bueno bueno me estoy robando mucho tiempo no pero ya me existe te voy a llamar para traerte en un par de semanas porque Hugo es el autor de Ofnis en Cuba él hizo un estudio y escribió un libro cuando estaba en Cuba él analizaba los llamados platillos voladores y en el libro lo más interesante él pone un ¿cómo se llama? un recorte de periódico la primera vez que se vio un platillo volador en Cuba y salió reportado ¿por qué periódico de La Habana? ¿por qué periódico de La Habana? es el periodico de La Habana? sí 1792 ¿no? sí por ahí sí así que bueno te voy a llamar para ver si te traen un par de semanas cuando quieras yo yo sé muchas gracias caballero un abrazo estos temas con profundidad yo sé que es difícil que la gente lo entienda pero está afectando la vida de todos de todos como digo ese muchacho que está ahí los muchachos no van a las universidades ¿por qué pasó eso? ¿cómo esa gente vinieron para acá y se pusieron de profesores de las universidades? porque esto se creó en Alemania porque se ayudan los unos a los otros oye gracias por llamar pues tengo que pasar otra llamada que la gente se va a poner brava lo que es interesante todas las cosas no él habla muy bien y se expresa muy bien como entraron la gente aquí si fue por Alemania o sea las primeras penetraciones de la universidad fue cuando emigraron precisamente huyéndole al fascismo pero vino mucha gente de izquierda y ahí eso se empezó aquí se habla de penetración en las universidades de los años 70 de eso pero hay que ver la de los la de los 30 y pico cuando le salieron huyendo a Hitler ya ahí empezaron a meter eso ahí es un tema bien interesante La Poderosa ¿está usted en el aire? Buenas noches Enrique Buenas noches Buenas noches ¿me oye? si se escucha Enrique yo quiero decir algo el daño más grande que el presidente lo que hizo el cambio cultural ese eso es lo que ha hecho más daño aquí que lo que lo que no se espera creer el cambio cultural ese de Cuba para acá y eso eso es lo que está metido aquí ha sido horrible horrible y eso hacía hacerse un daño en las universidades y en todo lo que es las escuelas y todo creo que eso tú lo sepas bien ¿no? mhm ¿es correcto o no es correcto? ¿es correcto o no es correcto? si fue abajo Bush que empezó el cambio cultural el intercambio cultural si y usted me lo puso ven acá ¿por qué no quitan eso? eso no me vienen a quitar yo estoy de acuerdo contigo porque no es un intercambio cultural ni es intercambio ni es cultural no es intercambio cuando tú tienes intercambio de una sola de un solo lado no es intercambio cultural hay mucha gente de aquí que no puede ir a Cuba aquí han mandado muchachos allá a Cuba y lo han traído de allá acá aquí a la universidad a la escuela aquí perdón acá chicos yo quisiera que me entendieran ¿cómo es posible que tú en un país enemigo que es Cuba que toda la vida ha sido ¿cómo se le ha puesto el programa de esto lo otro a mí no me paga en la cabeza eso ¿cómo es posible esto? mira yo te digo algo y yo sé que ustedes lo saben que están más capitales en esto los países de América Latina Estados Unidos no le ha abierto esos programas no se lo ha dado yo no he conocido lo que Estados Unidos ha hecho un cambio cultural con ningún país de América Latina ni con Santo Domingo ni con Haití ni con Torrito ni con Colombia fíjate yo sí sí lo han hecho lo que lo han hecho normales viene el ballet de tal lugar y va el ballet de tal lugar para allá y van los artistas de tal lugar para acá pero es normal es un verdadero intercambio no es el relajo este de que nadie nadie se le permite ir a Cuba y todos los comunistas pueden salir a cantar y buscar dinero acuérdate que no es solo a cantar viene gente aquí de izquierda a dar conferencias en universidades y eso yo no puedo ir a Cuba a decir nada de eso o sea si eso es así entonces gente como nosotros puede ir a Cuba también allá en la Universidad de La Habana a dar una conferencia los symposium de Chile en la Universidad de La Habana imagínate tú entonces creo que en el aula magna sí no es que ni siquiera podemos entrar ahí con una agenda de esa y si entramos no nos vamos a salir imagínate no a mí me dejan entrar salir no me dejan ahí se o sea uno de los tipos más Reynaldo Bragado Bretaña ¿te acuerdas Reynaldo? Reynaldo Bragado Bretaña un tipo brillante inteligente simpático tenía el pelo como Buffalo Bill por los hombros y él decía que cuando él estuvo preso en Cuba dice no no pero yo no la pasé mal oye yo viví en un castillo y es que se metió como tres años el príncipe preso irónicamente te decía no yo voy bien un castillo tuve preso en un castillo yo era conde sí la poderosa está usted en el aire sí buenas noches buenas noches ¿cómo están ustedes? yo siempre ven muy bien yo también ahí escuchándolos como siempre mi nombre es Girarda le estaba escuchando hablar del adoctrinamiento en las escuelas y es verdad eso se lo han pasado haciendo todos estos años pero es importante y yo siempre lo digo si por cada maestro que te está envenenando a un muchacho el problema aquí es que los padres muchísimos 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 padres y buenos padres pero ellos tratan la escuela desde la escuela primaria hasta la universidad como un sistema de babysitting manda al chiquito de la escuela y no te preocupes más por eso yo a mis hijos cuando ellos llegaban y estábamos comiendo y yo nunca les traté de lavar el cerebro pues yo les traté de hacerlos pensar y cuando ellos me decían algo bueno que si el socialismo le decían le decían mira esta frase de Jefferson y analízamela todo gobierno que te puede dar todo lo que tú quieres te puede quitar todo lo que tú tienes y entonces empezaba la conversación en la mesa sobre ese tema mis hijos están súper claros políticamente que ellos creen que yo soy un liberal así por donde quiera por donde quiera yo pongo el letrerito ese que usted dice y así los padres se tienen que preocupar más de la educación de sus hijos de la educación yo lo hago por mi nieta que es una jovencita y siempre me vea tanto de que si dijo esto yo le digo lo que está pasando de verdad y hacer y darle darle el material para que ellos piensen y analicen ellos no simplemente no es simplemente decir el comunismo es malo el comunismo es malo no 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 yo hablo con base y cuando escucho noticias así importantes ella está por el cuarto sabe Dios pero yo estoy ahí sentada en el cante hablando con mi esposo comentándolo para que ella lo escuche y en eso me la paso para que sepa lo que es verdaderamente el socialismo el comunismo que nada de eso sirve para nada ¿ok? gracias muy buenas noches muy buen programa eso mismo eso mismo me refería ahorita al problema de la familia si en cada casa cada persona hace lo que le toca indiscutiblemente que la movida en la universidad no resulta no te le cambia la mente al muchacho pero de nuevo o sea si alguien me llamaba aquí y me decía no porque a mi hijo le dijeron esto en la escuela en el noveno grado que si Hillary que si Trump no te quejes no te quejes aquí en la radio tú sabes ve al school board ve a hablar con el príncipe de la escuela y decirle a mi no me importa que a mi hijo le enseñe en cívica a mi no me importa que a mi hijo le enseñe en historia pero todas estas interpretaciones históricas que vienen con lavados el cerebro eso no va y ahora que se nos ha acabado el tiempo vamos a hacer los anuncios debidos Patria de Martí Alianza Democrática la Fundación para la Democracia Panamericana se complace en invitarlos al simposio El Legado de Oswaldo Payá conmemorando su obra en la jornada del quinto aniversario de su atentado y eso va a ser el jueves 20 de julio o sea la semana que viene no esta a las 6 pm en el Westgate Regional Library 9445 Coroway el moderador el siempre elegante eh muchas gracias Julio M. Schilling y los panelistas Ofelia Acevedo Payá Carlos Jorge Vicente Pérez de la Cruz y Francisco J. Muller ya habrá una sesión de preguntas y respuestas y la entrada es gratis y abierta al público y bueno tenemos aquí a Fernando Godo que tiene la revista 1% o 1% estoy tratando de hacer un proyecto con con un canal de Youtube y ahí pienso poner muchos videos donde voy a voy a dar breves charlas sobre lo que son todas estas cosas el poder del gobierno el hombre se va a volver viral si que cosas es el gobierno como debería funcionar el gobierno y muchas otras cosas o sea histórico temas históricos la esclavitud aquí en los Estados Unidos déjame decirte ese es el futuro de las comunicaciones si claro tienes un alcance tremendo los periódicos van desapareciendo no es que tú ves que los canales de noticias todos están con live streaming o sea por internet lo puedes ver como si tú vas la calidad tal vez no es la misma pero lo estás viendo y no tienes que pagar lo que te cuesta el cable no y toda esta de luchar un poco contra toda la desinformación porque al final los grandes medios dominan la televisión usted la pone pero esa ha sido la bendición de las últimas décadas primero que nada que cuando vino el cable se acabaron los tres los tres grandes poderes NBC, ABC y CBS se mantienen ahí pero ya ahora tienen una multitud de competencias eso es por un lado y por el otro que con el internet entonces cada individuo se puede convertir en un bloguero y si eres buen bloguero puedes tener más gente leyendo de ti mira Drush Report que yo estaba mencionando que es el segundo lugar de noticias más importante del mundo el hombre se hizo famoso cuando fue el que descubrió el escándalo de Monica Lewinsky con Bill Clinton exacto y ese lugar lo visitan millones de personas diarias diarias es que eso todo eso rompió el monopolio que tenían los principales medios y bueno se acabó lo que se daba quiero darle más gracias a mis invitados y quiero darle las gracias a mi público